Música Pues llegando ya al final de nuestro programa de hoy, como todos los martes, tenemos nuestro riconcito verde con Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, la semana pasada mucho verde y seguimos con el verde. Y además, si la semana pasada tenemos aroma a limón, esta vez nos has traído aroma a menta. Es que verde es vida, señores. ¡Qué maravilla! Y además, yo he pensado luego cuando he decidido traer las mentas hoy a colación de aquí al programa, digo, siempre contracorriente. Porque ahora lo que se estila es la flor, la primavera está en ebullición, el garden está que no cabe allí una planta con flor más. Todos son petunias, geranios. ¿Y qué hago yo hoy? Pues traigo verde. Vamos con el verde. Es muy bonito y además tiene pues algo muy especial, que es, como has dicho tú muy bien, es el aroma. El aroma. Traigo, señores, vamos a desvelar el secreto. Las mentas. La menta, que ya en el nombre científico es el mismo que en el nombre vulgar, menta. Y una pequeña hacha intercalada. Y después hay unas cuantas en nuestro entorno, en la botánica silvestre del Bajo Aragón. Concretamente tenemos cinco mentas distintas, nada menos, de las que disfrutamos en nuestros campos. La más corriente quizás sería la menta rotundifolio o menta suaveolens, que se llama de estas dos formas. Es una menta que crece en sitios también, como todas las mentas, un poquito inundados, un poquito húmedos. Aunque esta a veces admite bastante sequía. Después está la menta acuática, que esta sí, como su nombre indica, aparece en los bordes de los ríos, en sitios realmente inundados, con los pies dentro mismo del agua. Tenemos la menta longifolia, que también es muy acuática. Y está en las inmediaciones también de los ríos. Y como el nombre indica, tiene la hojita así alargada. Es de un color gris muy bonito. Es quizás la menos olorosa o la de olor menos agraciado, pero también tiene su aroma a mentol, que luego hablaremos del mentol. Me queda la menta pulegium, que es una menta también famosa en jardinería. La menta poleo, que es una menta que primero se mantiene muy rastrerita y muy pegada al suelo. Y después, cuando va a emitir la floración de verano, se levanta en su tallo y da un poquito más de cuerpo. Es una menta muy empleada en jardín también y muy bonita. Y otra más, que sería la menta espicata. Esta no es exactamente silvestre. Está naturalizada. Es una menta muy empleada en jardinerías. Es de las mentas quizás más famosas, porque más corrientemente se la asocia al nombre de hierbabuena. Aunque luego también pondremos alguna consideración en este sentido, porque los nombres vulgares a mí siempre me vuelven como un poquito loco. Fíjate quién lo iba a decir. Pero la menta espicata, que es la quinta menta de la que disfrutamos en esta zona, pues es una menta muy cultivada y que ha dado lugar a muchos híbridos. Porque no contentos con haber descrito cinco mentas silvestres, después va y resulta que entre ellas híbridan y ahí es donde está el lío. Híbridan y aparecen plantas intermedias con características de los dos parentales. Y tenemos, por ejemplo, muchas de las hierbabuenas que se cultivan en jardinería y aparecen como hierbabuena, como menta. Son híbridos entre la menta pulegium o la menta acuática y entre la menta espicata. Y esto da lugar a la menta piperita, que no es sino un híbrido entre estas y que además se diversifica mucho en variedades. Aquí he traído algunas incluso a una muy bonita que es la menta granada, que tiene un nombre precioso. Y esta es una menta piperita, híbrido, como digo, entre la menta espicata y menta pulegium. Y que se ha seleccionado para tener un aroma realmente refrescante y realmente muy, muy bueno. Una pregunta al respecto. ¿Hay diferencias entre menta y hierbabuena? ¿O es lo mismo? Ahí estamos, ahí estamos. Hay confusión en ese tema, ¿no? Hay mucha confusión porque en realidad incluso en sitios distintos se les denomina a distintos híbridos. Porque la mayoría de las plantas de las que habla la gente cuando habla de hierbabuena son híbridos. En muchos casos se refieren a la menta piperita, que es este híbrido que hagamos de comentar. En otros casos se refieren a la menta espicata más concretamente. Pero yo este lío casi trataría de obviarlo un poco. Porque cuando alguien habla de hierbabuena lo que busca es un olor penetrante. Y fíjate tú ahora he traído... Como el que me viene a mirar en este momento. He traído nada menos que cinco tipos distintos de menta de los que disponemos ahora en el Garden. La menta espicata no está entre ellas. Pero bueno, tenemos aquí unas cuantas. Incluso la menta chocolate, que tiene un olor como a chocolatado también. Y cuando la gente pregunta por la hierbabuena, se guía un poquito por el olfato. Y la que le resulta más agradable dice, esta es la hierbabuena. Esta es mi hierbabuena, ¿no? En otros sitios es la menta espicata. Y hay mucho purista en ese sentido. Y trata de conseguir la menta espicata a toda costa para los famosos mojitos. Eso te iba a decir. De estas que tú has traído, ¿todas son comestibles? Todas son comestibles. ¿Combinan para hacer, en este caso, bebida? Puedes incluso, tú que tienes esa suerte de tenerlas ahora mismo aquí delante, tocarlas y comprobar esa diferencia entre los distintos aromas de menta. Todos mentolados. Todos con el componente fundamentalista alcaloide que les da esta propiedad, que es el mentol. Y todas muy agradables. Entonces, te invito incluso a que pruebes esta, por ejemplo, que tocas, y esta digo que huele a chicle, ¿no? O que huele a pasta de dientes. También. Pues la pasta de dientes y estos chicles llevan mentol. Llevan, señores, este extracto, este alcaloide que extraen directamente de las mentas. En cambio, con la otra mano, coges y tocas esta, con la otra mano, porque esa ya la tienes como contaminada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y aquí tiene un olor como distinto a chocolatado, ¿no es verdad? Sí, sí, no tiene nada que ver. Pues esta es la menta chocolate, muy famosa, muy cultivada en jardinería. Esta te entra, la primera que hemos... Es más olor a chicle. Te entra más hacia dentro, sí, sí, sí. Pues esta sería la menta piperita, de la que hemos hablado antes, y el librido de la menta espicata y metapolegium. Y es una de las más conocidas, de las más cultivadas, de las más aromáticas, y de las que más, digamos, asocian con el olor típico de la menta. Yo digo, que además es una planta muy agradecida, muy fácil de cultivar. Yo diría que es de las plantas más fáciles de cultivar. He traído esta precisamente para poderte escenificar aquí en directo. ¿Esta es esta? Es muy parecida. Esta que te he traído, he traído aquí una foto. El que visite nuestra sección en la comarca CV de los vídeos grabados y que están a disposición de cualquiera, podrá ver allí las imágenes de una menta espicata. Esta fotografía está hecha aquí al lado de la riera. Y está silvestrada. Es la más, que tiene unas hojitas un poquito más puntiagudas. Amoratadas, ¿verdad? Y además con espiras, ¿no? Sí, sí, sí. Rositas. Muy bonitas salen en verano. Las flores de las mentas suelen ser veraniegas. No son excesivamente llamativas. Estas fotos que te he traído, pues, están hechas con un macro y están hechas especialmente para gustar. Pero no resultan en directo especialmente llamativas. Y además es la floración veraniega. O sea, que de esto lo vamos a ver de aquí a un par de meses, cuando ya cambie la estación. Exactamente. Hay algunas que incluso la floración es un poquito más extraña, como el de la menta suaveolens, o menta rotundifolia, que a mí me gusta mucho, pues, muy fotogénica. Es una menta con una floración muy alargada y que va creciendo conforme la planta va madurando sus flores y va madurando los frutos en su parte inferior. Es una planta muy, muy curiosa. Oye, además de poder hacer con estos tipos de mentas esa vida tan de moda araño como el mojito... No me preguntes cómo se hace. Si me gusta beberlo... Exacto. Hay que buscar más. También se puede hacer otro tipo de bebidas. En este caso estamos hablando del té de menta, ¿no? El té de menta, el té moluno, muy bueno. Y tiene su truco. Hay que dormirlo varias veces. Hay que, los puristas también saben desechar las primeras aguas para quitarle el supuesto amargor que tiene la menta cuando se hierve por primera vez. Y después lo oxigenan de forma conveniente. Yo no lo he hecho nunca. Estoy hablando un poquito así a ciegas. Pero sé que consiste un poquito en eso, en hacerle varios herbores, en quitar los primeros para quitar el amargor. Y bueno, es una bebida también muy interesante. El pipermín también te sonará, como una bebida también se fabrica con menta espicata. Y en efecto, los chicles y de todo esto que hemos hablado, todos contienen mentol mayor o menor medida. Y todos se aprovechan de... ¿Cuál es tu favorita de estar cinco que nos has traído, Javier? Pues, como exótica a mí me gusta mucho la menta chocolate. La chocolatada. Y como en jardinería me gusta mucho la menta poleo. Porque es muy tapizante, permanece muy pegadita al suelo y entonces coloniza de una manera muy elegante los suelos donde la cultivas. Que es muy sencillo cultivar menta. Es una planta más sencilla. Y precisamente te lo voy a demostrar porque he traído la más feeta de las que he traído aquí, señores. Casi lo he traído a posta para escenificarte el por qué estas plantas son tan fáciles de cultivar. Y es por el hecho de que... Bueno, voy a correr el riesgo de ponerte el estudio perdido. Bueno, voy a quitar la maceta y voy a descubrir un poco el cepellón de tierra que tiene. Y aquí tenemos un montón de rizomas a punto de estallar, a punto de emerger a la superficie. Y esta es una de las principales características que tienen las mentas, que son algo invasivas. Y emiten rizomas subterráneos que colonizan los aledaños de donde ha sido plantada. Y terminan, como digo, siendo algo invasivas, ¿no? Son tallos vigorosos, son tallos de suelos frescos, húmedos y suelos profundos. Pero que son muy sencillos de cultivar y que permanecen en invierno escondidos a la espera de que la primavera les permita emerger y colonizar un poquito más nuestro jardín, ¿no? Bueno, pues el que quiera disfrutar de los olores de estos tipos de menta, que se acerquen a Agrojardín. Allí estaremos. Que a disposición tienen estas y seguro que otras variedades para poderlas tener en sus casas o también en sus jardines. Javier, en un artículo para más, te espero de aquí a 15 días porque la semana que viene es Semana Santa. Semana grande. Grandísima. Sobre todo para el Bajo Aragón. Y vamos a darles una semanita de asueto. A ver con qué nos vuelve para la Semana de Pascua después de ser el lunes tan importante para el Cañiz. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias por ver el video.